No me niegues la vida Si te encuentras no me huyas No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mi con tu parecía perder Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer